Entonces haremos un poquito de integración continua y generar un poco de qué trata. Entonces la idea básica de integración continua es básicamente una práctica. ¿Listo? Build de los miembros del equipo e integrar su trabajo y lo hacen de manera frecuente. Entonces de alguna forma el nombre como que ya lo dicen muchas cosas. Entonces es una práctica, eso como tal no es una herramienta, pero si tiene unas implicaciones en la forma como el equipo de trabajo, digamos que hace ciertas cosas frente al código, entonces ¿cómo funciona eso? La idea básica es que hay un equipo de desarrollo, por ejemplo está la desarrolladora número uno, está el desarrollador número dos y sube su código al repositorio. Entonces miren que el tema aquí principal es que el código tiene que estar versionado. Si ustedes lo están viendo aquí, ese es el primer paso. Si en un proyecto no hay versionamiento, no se puede hacer integración continua. Además de que si un proyecto no tiene versionamiento, pues es un síntoma de alerta bastante fuerte. ¿Listo? Entonces la idea cuál es, que cuando se sube el repositorio, va a haber alguien escuchando. ¿Listo? Cada vez que se suban también ese repositorio, va a haber lo que vamos a llamar un servidor de integración continua. ¿Listo? Ese servidor puede, en realidad aquí estoy mostrando uno, pero puede haber varias arquitecturas en torno a cómo está organizado este servidor. ¿Listo? Pero para efectos prácticos, imagínate que hay alguien que está monitoreando tu repositorio. ¿Cierto? Entonces, ¿qué monitorea ese servidor? Ese servidor está monitoreando varias cosas. Puede estar monitoreando, por ejemplo, que este desarrollador hizo un push a una rama específica. ¿Cierto? Está monitoreando eso. Puede estar monitoreando, por ejemplo, que alguien hizo un pull request sobre el repositorio. Puede estar monitoreando que a lo mejor creaste un tag. ¿Listo? Entonces, él está monitoreando todo eso. Y en el caso básico en integración continua, digamos que la desarrolladora número uno hizo un push al repositorio. Entonces, el servidor de integración continua se va a dar cuenta de eso. Él está escuchando. Hagan de cuenta que eso es como un patrón de observador. Va a estar escuchando que se hizo un push a ese repositorio e inmediatamente va a activar un proceso. Y ese proceso por lo menos va a involucrar o poner a involucradas cosas. Uno, un proceso de unas tareas de build y por otro lado, unas tareas de test. Y una vez termina, sea que falle o sea que apruebe exitosamente el proceso, entonces le informa a los desarrolladores cuál es el resultado. ¿Listo? Entonces, ¿el build qué significa? El build puede significar, por ejemplo, compilar el código. De hecho, eso es como la acción más común. Entonces, alguien hace push de su código y si es un lenguaje compilado, pues a lo mejor el servidor, el primer paso que va a hacer es compilar el código. ¿Listo? Entonces, el build lo que hace es hacer esa compilación. ¿Cierto? Hace esa compilación. Si es un lenguaje interpretado, se estarán preguntando, bueno, ya si no es compilado. En ese caso, por ejemplo, puede haber un proceso de LinkedIn. ¿Cierto? Entonces, el LinkedIn lo que hace es, por ejemplo, verificar que tu código tenga buenas prácticas. Entonces, por ejemplo, si estás utilizando JavaScript, que no tengas variables sin declarar, por ejemplo. Eso puede pasar mucho en JavaScript. Entonces, ah, bueno. El build falla, por ejemplo, si detectas que en tu código hay una variable sin declarar, por ejemplo. Entonces, digamos que el build compiló exitosamente, o el LinkedIn funcionó. Entonces, pasa a la parte de pruebas. Las pruebas se ejecutan. Y luego informa un resultado. ¿Listo? Entonces, luego les voy a contar una experiencia de cómo nosotros informamos los resultados hace unos años. Pero, por ejemplo, por ejemplo, en mi empresa donde trabajamos ahorita, ¿qué hacemos? Mandamos un mensaje a un canal de Slack. Entonces, cuando el build termina, hay un canal de Slack que nosotros estamos pendientes apenas hacemos un push-up repositorio. Entonces, ¡pum! Ahí nos sale un mensajecito. El build pasó, bombillito verde, perfecto. Si el build falló, entonces sale roquí. Miren que esto, esto, esto pasa. O sea, y si ustedes lo analizan, es un problema delicado. Porque a la larga, digamos que la idea es que si en algún momento tú tienes que hacer un despliegue de emergencia, corregir un bug y solucionarlo rápido, si lo que hay en el repositorio no es algo confiable, digamos que ahí ya estás teniendo problemas. Porque en vez de poder enfocarte, digamos que tienes que arreglar un bug urgentemente, en vez de tú enfocarte en arreglar ese bug, tienes que bajar el código, arreglarlo primero, a lo mejor vas a tener que preguntarle a tu compañero, oye, ves que no me funciona, ¿será que te faltó subir algo por allá? Y te vas a decir, ¡ay! ¿verdad que se me olvidó esto? Tú lo subes. Entonces, se pierde tiempo y de alguna forma le quita confianza al código. Y eso es muy delicado. O sea, lo que hay en el repositorio tiene que ser estable. ¿Listo? Así no esté terminado. Tiene que de alguna forma ser estable. Tiene que de alguna forma poder garantizar de que si cualquier persona del equipo lo toma, pues va a poder funcionar bien. Antes de empezar, digamos que listo. No tienes interacción continua, no hay problema, se puede empezar a aplicar. Entonces, ¿qué necesitas antes de empezar? Primero, que todo esté versionado. ¿Listo? Entonces, a mí me pasó hace varios años, bueno, ya casi no se ve tanto, pero hace unos años se veía muchísimo proyectos que no tenían control de código fuente. Eso ocurría bastante. Entonces, ¿qué pasaba? No sé, yo vi proyectos donde el código estaba, por ejemplo, en un servidor FTP. ¿Listo? Entonces, un servidor FTP, listo, es para guardar archivos. Pero no es para versionar código, ¿cierto? O habían equipos que sencillamente guardaban eso en una carpeta compartida en red y cada su desarrollador terminaba. Entonces, copiaba el código y lo pegaban en esa carpeta compartida. ¿Listo? Entonces, tiene que haber control de código fuente. Es decir, tienes que tener GitHub, tienes que tener un servidor JIT propio, tienes que tener JIT Lab, tienes que tener Azure DevOps, tienes que tener lo que sea, pero ese código tiene que estar versionado. ¿Listo? O sea, esa parte es súper, súper importante. O sea, paso fundamental. ¿Listo? Así no hayas de interacción continuo. Así tienes un proyecto donde no estás versionando, hay que versionar. ¿Listo? Recomendación así de dos corazones. O sea, no trabajen en un proyecto sin versionar. Segundo, tiene que haber un build automatizado y aclaro ese punto ahí. Eso es lo que quiere decir. Es que el código se tiene que poder compilar o analizar o correr las pruebas de forma, utilizando un script. ¿Listo? Entonces, yo tengo que poder hacer, o sea, listo, tú puedes utilizar un IDE que te guste, Visual Studio Code, de NJ, lo que tú quieras, pero el código tiene que poderse correr a partir de un comando. ¿Listo? Esa es la segunda parte que tenemos que tener en cuenta. Y la tercera es que tiene que haber un compromiso del equipo. Y ahí es donde llega, digamos, que la parte más, la parte humana del asunto y es que la iteración continua también requiere una disciplina. ¿Listo? Entonces, tiene que haber un compromiso del equipo, hay que explicar la dinámica, porque para que la iteración continua funcione, se requiere que el equipo siga unas prácticas, que a la larga son prácticas sencillas, pero a algunas personas les cuesta mucho seguirnos. Entonces, condiciones para que esto funcione bien. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de algunas de esas. Ya hablamos como de los requisitos que tienes que tener si lo quieres aplicar en tu proyecto. ¿Listo? Y ahorita vamos a ver algunas condiciones para que esto funcione. O sea, el hecho, solo el hecho de que tú montes del servidor de iteración continua y lo configures, no es suficiente. Tienes que ir un pasito más allá. ¿Listo? Y tiene que haber una dinámica importante. La primera es, hay que subir el código al repositorio al menos una vez al día. ¿Listo? O sea, esta parte es crucial. ¿Listo? ¿Por qué? Porque subir el código es lo que a mí me garantiza que se integre. Entonces, de hecho, dato curioso, yo personalmente subo varias veces al día. Yo, por el lado, cuando termino una funcionalidad, subo. Entonces, puedo estar haciendo cinco, seis, a veces hago uno al día, dependiendo de qué tan complejo sea lo que estoy haciendo y si estoy en medio de un proceso más largo. Pero, hay que subir al repositorio al menos una vez al día. ¿Listo? Si ustedes dejan acumular cambios en su máquina demasiado tiempo, el servidor no les va a servir de mucho. Porque la idea aquí, ¿cuál es? La idea es que, en la medida en que yo hago integraciones seguido, es más fácil garantizar que todo va a integrar bien. Entonces, es más fácil asegurar que si cambias su método, ese método se integre bien a que tú hayas cambiado diez clases. ¿Cierto? Entonces, cuando el cambio es más grande, el riesgo de que la integración vaya es mucho más alta. ¿Cierto? Entonces, por eso, un punto aquí súper importante es esta disciplina de hacer el push, el commit, el check-in, como se llame, dependiendo de la herramienta, al menos una vez al día. ¿Listo? Entonces, eso es súper importante. Entonces, miren que esta práctica no es sólo la herramienta que ahorita la vamos a ver, pero miren que la parte del equipo también es súper importante. ¿Listo? Entonces, eso por un lado. Segundo, crear una suite de pruebas automatizadas y quizás a este punto me faltó ponerle un asterisco y la parte de las pruebas es súper importante. Sin embargo, algo que yo he notado es que en muchos proyectos no hay pruebas automáticas. ¿Listo? O sea, siempre que se hacen pruebas, o bueno, en muchos proyectos les hacen pruebas en realidades más. Yo he visto que, por ejemplo, hay personas que prueban el código, hacen una pequeña aplicación por consola, llaman el método, ah, sí, me doy lo que tiene que ser, sí, sí, me funciona, listo, perfecto. O llaman el código desde la interfaz gráfica. Entonces, obviamente, eso no es automático. Lo ideal es que existan pruebas automatizadas en tu código, ¿cierto? que existen una batería de pruebas, pero, 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 aquí quiero hacer un pero grande, en mi opinión muy personal, así tú no tengas pruebas, te beneficias de la integración continua. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que te compile el código o te cobro un ínter en el código, ya para mí, vas ganando. Vas ganando porque, por lo menos sabes que compila. Obviamente, que el código compile no es ninguna garantía que funciona, pero, es un check, ¿cierto? Es algo bueno. Y como les digo, detrás de la integración continua pueden venir también muchas automatizaciones, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que existan las pruebas, lo ideal es que se metan en el cuento de pruebas unitarias, de pruebas de integración. De hecho, les recomiendo un video en el canal que hice hace una semana sobre pruebas unitarias. Entonces, si están muy nuevos en ese tema, denle una miradita a ese video, vamos desde cero explicando todo este asunto, y creo que puede ser interesante. ¿Listo? El build debe ser rápido. Ese es otro punto bien importante. ¿Por qué? Porque la idea es que te dé feedback muy rápidamente. Entonces, si el build falló, la idea es que nos soluciones muy rápido. Entonces, si el build se va a demorar media hora en correr, pues, estamos quitando la idea de que se pueda integrar continuamente. Entonces, el build tiene que ser rápido, y si en la medida que tu código va creciendo, en la medida que tus pruebas unitarias o tus pruebas de integración van creciendo, el build se va poniendo lento, una buena práctica es que cada cierto tiempo, le saques, cada cierto X tiempo, que no vamos a dividir acá, le des una optimizada al build. Entonces, te das cuenta que a lo mejor estás creando unos objetos de magos, puedes agrupar, puedes organizar mejor las pruebas para que no se creen tantos objetos, a lo mejor puedes utilizar mocks a nivel de las pruebas, bueno, hay muchas cosas que puedes hacer, ¿listo? Pero la idea es que el build sea muy rápido para que el feedback sea rápido, o sea, que falle rápido, me avisa rápido, soluciono rápido, ¿listo? Por otro lado, otro tema aquí importante es que nada es más importante que arreglar un build que está roto, ¿listo? Si tú haces un commit, si tú haces un checking al repositorio y rompiste el build, tu prioridad número uno es arreglar el build, o sea, si tú me dices, no, Manuel, es que ya son las seis de la tarde, tengo que irme a mi casa, no, no, arreglas el build y te vas a tu casa, ¿por qué? Porque estás afectando en equipo, lo que hay ahí no es estable, si ocurre un problema y hay que hacer un deployment de emergencia y el build está roto, entonces vamos a perder tiempo, ¿por qué no? ¿por qué tenemos que arreglar primero lo que no funcionó? y luego se arreglar el problema que estamos causando, entonces, una práctica muy importante es que, si en pin se rompe, la prioridad es arreglar, ¿listo? La idea normalmente es que arreglar el build sound muy rápido y por eso es muy importante que hagas commits seguidos al servidor, porque si tú dejas acumular una semana de cambios, donde modificaste muchísimas clases, tocaste varias capas y haces el commit de todo eso y el build se rompe, pues adivina qué va a ser más, va a ser más difícil arreglar. En cambio, si tú cambiaste dos clases, cambias un par de métodos nomás y subiste eso, pues tú sabes que el build está fallando porque hiciste un cambio en esos dos métodos, entonces, mira que arreglar el error va a ser mucho más rápido, muchísimo más fácil. Entonces, la idea es esa, la idea es esos check-ins, esos commits seguidos, integrar seguido con lo que están haciendo mis compañeros o mis compañeras me aseguran de que no me estoy, de que estoy introduciendo menos problemas en el código. Hay una frase muy famosa de Dijkstra, los que van por ahí demasiado con grafos se acordarán de Dijkstra, Dijkstra tenía una frase muy chévere y él decía que programar es el arte de introducir bugs. Entonces, cada vez que estamos programando estamos abriendo la puerta de introducir bugs, entre más pronto integramos eso con el código, más rápido vamos a poder detectar el problema. ¿Listo? Entonces, ¿qué alternativas tienes? En este mundo de la iteración continua te vas a encontrar muchísimas, muchísimas herramientas. Aquí estoy poniendo 7, no pongo esas 7 porque sea mi preferencia, si no puse una aquí no significa que sea mala, es que me toca hacer este tipo de aclaraciones a veces, pero les estoy mostrando solamente parte del ecosistema que se van a encontrar. Entonces, por ejemplo, no sé, los que están muy metidos en el mundo Microsoft posiblemente utilizan Azure DevOps, está también el CircleCI, esa es una herramienta que me gusta muchísimo y que la recomiendo bastante y esa es la que nosotros estamos utilizando ahorita en mi empresa. Bacanísimo, CircleCI, la recomiendo mucho. Jenkins es uno de los clásicos, también se utiliza bastante. TravisCI es muy bueno también. TeamCity también de JetBrains, de la misma gente que hace Cotin y que hace IntelliJ, también es una muy buena herramienta. El Chico nuevo en el barrio que se llama GitHub Actions está AWS con su FoodPipeline, van a encontrar muchísimas herramientas, van a encontrar decenas enteras, van a encontrar unas enfocadas a temas muy específicos, por ejemplo, hay interacción con Dina especializada, por ejemplo, en aplicaciones móviles, solo en aplicaciones móviles, les van a encontrar herramientas para eso, por ejemplo. Otra cosa que van a encontrar es que las plataformas en la nube, prácticamente todas ya tienen su herramienta de integración continua y está totalmente conectada a su ecosistema. Entonces, obviamente esta de AWS FoodPipeline está muy conectada con servicios de AWS, entonces se facilita los despliegues, con menos configuración, va a ser mucho más rápido. Aquí también te vas a encontrar esto en todos los colores y en todos los valores y en todos los precios, en Cloud y para instalar en tu máquina on-premise, entonces, por ejemplo, TeamCity creo que la tienes que instalar. Esta fue la primera que yo utilicé hace como 11 años. Esta fue la primera que utilicé de TeamCity, era muy chévere, entonces nosotros teníamos, es que serán bacaleta, les cuento algunas historias, pero nosotros teníamos, nosotros trabajamos en la universidad y en la universidad tomamos un servidor, un amigo llevó un servidor, una CPU gigante, una torre ligante que tenía en la casa, la pusimos allá en la universidad y ahí instalamos TeamCity y ahí lo configuramos y ahí lo teníamos corriendo y el mismo servidor, en esa época estábamos utilizando Subversion para versionar, el buen Subversion, entonces subíamos el código a Subversion, TeamCity se conectaba, lo leía, ejecutaba el proceso y saneaba. Entonces TeamCity es muy bueno, creo que tiene una capa gratis a partir de cierto número de usuarios cobran, Travis se utiliza mucho, pero Travis tiene el tema y es que no es gratuito, es solo gratuito para proyectos OpenSource, entonces si tú quieres utilizar Travis tendrías que tener tu repositorio público y algún tipo de licencia OpenSource, si lo quieres ya en temas privados tienes que pagar al menos hasta la última vez que yo revisen si ha cambiado alguno de estos, pues la Visa en GX se instala también On-Premise, Circle corre en la nube, Azure DevOps tiene los dos sabores, esto era lo que antes se llamaba TFS, también corre en Cloud, corre en la nube, corre en Premise, G-Fi Options, Actions que está muy bueno y Spoiler Alert es el campo utilizador ahorita en la demo, ¿por qué la vamos a utilizar? pues porque está de moda y porque querías crear default options y porque es también la forma, es una forma muy fácil de empezar, CodePipeline si estás pegando el ecosistema WS y se van a encontrar muchísimos más, algunos clásicos que ya murieron como Hudson, había otro que se llamaba, bueno ahorita no me acuerdo, pero el punto es, el ecosistema es muy amplio, hay herramientas muy buenas, esas que hay aquí son solamente una referencia, pero en todas la filosofía es exactamente la misma, es exactamente la misma, nace un repositorio y a partir de eso empiezan a ejecutarse toda una serie de procesos que van a cambiar dependiendo de lo que tú quieras hacer y lo que tú necesites automatizar, entonces necesitamos hablar un poquito de la parte de entrega continua, pero por lo menos les va a dar esa funcionalidad de hacer un build y correr las pruebas sanitarias, entonces quería contarles rápidamente una experiencia de qué tipo de cosas se pueden hacer con esto, rápidamente para saltar el código, quería profundizar un poquito en algunos temas porque sí que para vosotros es una experiencia muy rápida, hace ya unos años yo estuve en un proyecto en la India, estuvimos en la India o en realidad éramos un equipo de Colombia, el equipo en la India estuvimos en Nueva Aérea y desde el comienzo le metimos integración con Tivan Proyecto, o sea, lo teníamos súper claro de que nos ayudamos a necesitar y lo que hicimos fue que configuramos una máquina virtual la configuramos con T-Foundation Server, T-Foundation Server es el precursor de Azure DevOps, el famoso TFS, instalar eso era una, mejor dicho, eso era una vaina, uno se echaba al menos una semana instalado TFS, al menos yo me demoraba eso, entonces, por eso aprecio tanto que la integración continual ya esté toda en la nube, que en muchas herramientas usted ya no tenía que instalar nada, porque a veces configurar sus servicios puede ser difícil, sobre todo porque este tipo de de servicios puede tener arquitecturas más complejas, entonces arquitecturas donde hay agentes, donde se distribuye la carga, donde dependiendo de la complejidad de los builds y dependiendo de a qué tipo de cosas le estén apuntando, pueden haber varios servidores corriendo, varios agentes ejecutándose, entonces, eso se puede tornar complejo si ustedes van a hacer toda la infraestructura mar, entonces, teníamos T-Foundation Server y lo que hacíamos era que subíamos a TFS y un compañero del equipo lo que hizo fue que se consiguió un monitor, nos conectó a un computador súper básico en la oficina, está todo el equipo de desarrollo junto, estamos ahí los 10 desarrolladores juntos en el proyecto, conectó a ese equipo súper sencillo y se hizo un pequeño cliente y ese cliente estaba escuchando todo el tiempo si se lanzaba un nuevo build, un nuevo proceso en TFS, entonces, apenas alguien hacía un comida al repositorio inmediatamente la pantalla se ponía azul y empezaba a titilar entonces, era como que Pepito acá va a hacer un build vamos a ver qué pasa bueno, no nosotros pero sobre todo en que lo hizo y si el build pasaba entonces, pum la pantalla se ponía verde y listo la persona seguía pero cuando el build fallaba la pantalla se ponía roja se ponía roja la pantalla seguía titilando y empezaba a sonar una alarma y esa alarma era como una alarma como de como de una fábrica como sonaba altísimo entonces presionaba bastante hoy en día no sé si yo volviera a hacer esto pero pero el punto era que explicaba la urgencia de arruinar el build entonces si a eso le sumas una pantalla roja que todo el equipo está viendo y una alarma sonando 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 obviamente te estaba indicando que era grave que el build fallara que no funcionara porque el código estaba roto y aparte de eso nosotros teníamos un esquema de entrega continua donde nosotros desplegábamos un ambiente de pruebas todas las noches entonces si el build estaba roto y fallaba no se podía generar la nueva adversidad de la aplicación que las demás personas estaban revisando entonces ese es el punto entonces uno puede hacer una mezcla de cosas aquí esto abre la puerta muchísimas cosas algunos equipos lo que hacen es que o hacían antes era que te den una lámpara de lava entonces era como una lamparita USB y hacían el mismo clientecito entonces si el build pasaba exitosamente la lámpara se ponía verde no hacía sonido y si fallaba se ponía roja entonces bien interesante hoy en día hay cosas diferentes que uno puede hacer nosotros hoy en día por ejemplo lo que hacemos es que ponemos un mensaje en Slack y ya y nosotros sabemos que cuando hacemos el push tenemos que estar pendiente del canal de Slack el build se demora uno o dos minutos y ya la avisa y listo y sigo con mi trabajo entonces una experiencia que les quería compartir del tema hablemos de código vale entonces voy a por aquí voy a regálenme un instante perfecto entonces realmente el código no es tan relevante permítanme yo que has visto acá para que se vea mejor un no 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 experto en Python entonces pero bueno estamos aquí aquí aprendiendo de nuevo no importa el igual ni que hagan esto listo o sea no importa el igual no importa el framework eso es agnóstico a todo esto listo entonces les vamos a hablar en Python pero esto funciona con listo entonces que tenemos aquí tenemos una aplicación muy sencilla que lo que hace es que es una pequeña aplicación en Flash listo y esta aplicación en Flash básicamente es un REST API donde estamos manejando membresías listo entonces digamos que yo inventé una pequeña aplicación para llevar las membresías del canal listo entonces YouTube maneja dos miembros pero yo decido manejar esto en mi propia aplicación entonces tenemos una aplicación donde sencillamente yo puedo añadir dos miembros y puedo consultar los miembros que están los miembros que están de alguna forma registrados listo entonces esta esta solamente es es en memoria pero les voy a mostrar la idea entonces la aplicación es básicamente eso entonces tiene digamos es una arquitectura por tapa muy sencilla tiene un controlador donde llegan las solicitudes tiene un servicio listo donde está la lónica de negocio y ya es básicamente eso listo y aparte de eso hay unas pruebas unitarias entonces acá lo que vamos a hacer en lo siguiente tengo aquí mi consola tenemos unas pruebas unitarias estamos utilizando PyTest entonces por ejemplo acá si yo corro una prueba unitaria entonces yo lo que puedo hacer es PyTest listo ejecuto esto y aquí podemos ver y aquí podemos ver efectivamente que bajaron dos pruebas listo entonces dos pruebas unitarias muy sencillas tenemos aquí una carpetita de pruebas y tenemos unas pruebas unitarias donde validamos donde creamos un servicio y añadimos un servicio añadimos una membresía al servicio listo recuerden que esto es para gestionar membresías entonces añadimos y al final verificamos si se añadió o no tenemos una segunda prueba unitaria donde lo que hacemos es vanidad que yo no puedo añadir dos membresías con el mismo identificador entonces si se añade alguna con el mismo identificador entonces esto va va a fallar listo entonces voy a ver si puedo poner un poquito más de suma esto es que cambio la configuración del teclado y no veo bien listo ahí lo puse más grande todavía listo pero realmente el código no es tan relevante listo entonces hay un par de pruebas unitarias entonces cumplimos ese requisito tenemos pruebas unitarias entonces esta es la idea básica listo entonces lo que quiero que se llena la idea es que esa es una aplicación muy sencilla tenemos unas pruebas unitarias que están hechas en Python este código ya lo tengo versionado listo que vamos a hacer aquí entonces la idea es básicamente que cada vez que yo hago un cambio una serie de cambios lo llevo al repósito listo entonces lo que voy a hacer por aquí es lo siguiente tengo el servicio listo tengo el servicio de de membresías listo entonces aquí tengo un método que añade una membresía la registra de memoria como les dije y por aquí tenemos un nuevo servicio tenemos un nuevo método que se llama getMembership listo recibe la idea de la membresía y recibe un DTO listo de algún objeto con los datos de la membresía listo entonces yo tengo mi prueba unitaria y esta prueba unitaria la quiero mejorar entonces estoy diciendo aquí o más bien tengo esta prueba acá arriba tengo una membresía la añado mire el resultado si el resultado es verdadero pasó ¿cierto? básico TDD video en el canal por si necesitan ubicarse un poquito con TDD entonces esta es como la idea básica pero digamos que yo quisiera mejorar esto yo quisiera ver que efectivamente la membresía si se ha añadido entonces yo podría hacer acá quisiera podría mejorar la prueba unitaria entonces yo vengo aquí voy a hacer otro método acá voy a llamar Get Membership entonces ya añadí la membresía acá ahorita la voy a obtener listo entonces voy a hacer la causa voy a primero la voy a guardar y luego la voy a obtener para darse efectivamente que yo pues obtengo la idea de la membresía que guardé entonces voy a ponerla aquí Store Members listo entonces esta es la membresía que guardé la obtengo de nuevo y voy a añadir algunos acertes adicionales estoy mejorando mi prueba listo quiero verificar que ese nuevo método que hice efectivamente me entra en la membresía entonces algo súper sencillo no quisiera complicarlo mucho posiblemente podamos separar los acertes en varias pruebas pero la idea básica es como podemos dar un poquito la funcionalidad listo por aquí nos dice el Arrange Bar arriba no me refiero al comentario así este es acert listo entonces digamos que quiero validar esto no me quiero enfocar tanto en la parte de D pero quiero explicar cómo hacer el proceso de hacer el cambio subirlo y ver qué pasa listo entonces esa es la idea listo entonces aquí no sé vamos a verificar que esa membresía que guardé efectivamente tiene el ID vamos a verificar que todos los datos están bien listo entonces vamos a verificar también el nombre de nuevo es una prueba súper sencilla solamente para verificar que estamos haciendo esto bien listo y por acá queremos variar también el nivel estamos verificando que todo quedó bien listo estamos probando ese nuevo método no lo teníamos probado a lo mejor tenemos algo que nos analiza la cobertura del código y nos dice que nos está faltando probar ese método listo entonces añadimos listo entonces ahí ya lo tenemos y corremos esto listo vamos a ver qué pasa listo las dos pruebas pasaron súper sencillas súper básicas entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a subir este cambio de repositorio ya tengo la prueba unitaria ya sé que funciona la voy a subir voy a buscar algo importante listo entonces listo entonces ya lo tengo aquí voy a añadir mi cambio voy a subirlo directamente y pongamos aquí add o improve unitense check get membership listo entonces voy a subir entonces voy a subir esto y voy a tratar de hacer esto lo más rápido posible para que lo alcancen a ver voy a hacer el push listo entonces cuando haga el push ya les voy a mostrar lo que va a suceder entonces hago el push cierto entonces en este caso esté en un repositorio en github listo estoy verificando 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 se fue listo entonces ahorita traigo esta pantalla listo y que va a pasar ahí apenas esto ocurra hay alguien escuchando en este caso es el mismo github actions entonces recuerden que github lo que hizo fue que añadir integración continua a sus repositorios entonces miren que apenas yo hago el push miren que esto algo está pasando ahí miren que algo está corriendo entonces está lanzando algo que le puse integración continua y está ejecutando una tarea o un proceso que se llama build y aquí hice 3.7 y 3.8 entonces voy a entrar a uno de estos a ver qué fue lo que pasó listo entonces voy a hacer esto mucho más grande porque está pequeño entonces miren que apenas yo hice el commit a este repositorio github que están viendo acá empezó la integración con viva listo y miren que lo estamos usando aquí las tareas que ejecutó listo entonces les estoy mostrando primero el resultado ahorita les voy a mostrar cómo llegué a eso vale entonces hice mi build y aquí empezaron a por una serie de pasos listo entonces mira que aquí él me empezó a sacar una información me está diciendo que está utilizando ubuntu me dice que está tiene un ambiente virtual bla 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 luego me dijo que está haciendo un checkout del código entonces normalmente la primera tarea que tiene que hacer un proceso de integración continua ¿cuál es? traerse el código del repositorio y tiene que hacer un checkout tiene que hacer un tiene que traérselo ¿cierto? porque como va a funcionar esto es que recuerden que la integración continua está escuchando lo que pasa en el repositorio ¿cierto? y si alguno de esos elementos tiene su interés empieza a ejecutarse entonces el primer paso que tiene que hacer a fuerza ¿cuál es? traerse el código que está en el repositorio traérselo a una máquina o a un ambiente donde él va a ejecutar ese proceso entonces siempre el primer paso es traerse el código por otro lado entonces ¿qué está haciendo? está instalando Python 3.7 yo configure el build para que me lo comparara contra la versión de Python entonces ¿qué es lo que pasa con Python y pasa con otras herramientas? puede que haya problemas de compatibilidad pero a lo mejor tú tienes un cliente digamos que tú quieres utilizar Python 3.8 porque es uno más reciente pero resulta que tienes un cliente en 3.7 entonces tú quieres asegurarte de que tu código funciona con Python 3.7 entonces tú puedes configurar la integración continua para que corra contra esa versión o sea brutal muy loco eso entonces instala esa versión de Python instala las dependencias ese ya es un comando que yo le di para decirle instalenle las dependencias ¿cierto? hagan de cuenta que si están haciendo web eso está a ser como un npm install que si ustedes no instalan primero los paquetes y no se traen esos paquetes la aplicación no se puede ejecutar luego corro las pruebas unitares es decir eso que yo hice aquí localmente en mi máquina lo voy a hacer allá también ¿cierto? obviamente yo soy un desarrollador juicioso verifico que mi máquina todo funciona antes de hacer el cómic pero si a mí se me olvida hacerlo mire que si a mí se me olvida ejecutar las pruebas ¡pum! la integración continua lo hizo entonces no quiere decir que no lo hagas pero quiere decir que es como en una forma tú salvavidas ¿listo? perfecto entonces corre la integración termina normalmente es el proceso de completar el trabajo lo que suele hacer en las herramientas de integración continua es que eso suele generar unos resultados que comunica de vuelta a cierto servicio en integración continua ¿listo? entonces ahí está e hizo lo mismo con Python 3.8 ¿listo? entonces hizo exactamente lo mismo pero contra esta versión interesante ¿cierto? entonces miren que ahí va ahí nos va añadiendo como cosas interesantes ¿cómo hice funcionar esto? ¿listo? voy a mostrar el ejemplo de GitHub pero como les decía esto es un proceso muy similar en cualquier otra herramienta con cualquier otro lenguaje ¿listo? o sea hago mucho esa aclaración ¿por qué? hay veces suben preguntas muy específicas sobre B pero computar ¿cómo sería? ¿cómo sería? sería exactamente igual este workflow que tú tienes que ejecutar para que tu aplicación funcione sin importar el lenguaje te lo llevas aquí ¿cierto? entonces ¿qué harías en Java? un abuso de ejemplo de Java ¿el Java que tendrías que hacer? si estás utilizando Maven o estás utilizando Gradle que tendrías que hacer igual tendrías que hacer el mismo setup tendrías que traerte los paquetes instalarlos ¿qué más tendrías que hacer? Java es compilado tendrías que compilar el código luego correrías las pruebas unitarias y por lo menos tendrías que hacer eso ¿cierto? entonces mira que los pasos son similares obviamente los comandos cambian porque cada herramienta es diferente y demás ¿cierto? entonces ¿cómo hice que esto funcionara? es un ejemplo súper básico y lo pueden elevar a cosas que ustedes no se imaginan entonces ¿cómo funciona eso? caso particular de GitHub de GitHub otras herramientas funcionan muy parecido varias han adoptado como la misma filosofía entonces lo que ustedes van a encontrar primero es que en su repositorio en el nivel de RIS tienen que tener una carpeta que se llama .github ¿listo? en el caso de CircleCI hay una carpeta que se llama .circleCI no quiere decir que todas las herramientas sean iguales pero 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 es la idea ¿listo? entonces tienen la carpeta donde hay un archivo con esa configuración ¿listo? hay también herramientas de iteración continuidad se hacen visualmente pero lo que yo sí me daba cuenta es que cuando uno lo hace con archivos de configuración es muchísimo más flexibio lo que uno puede hacer hay veces digamos que las interfaces gráficas se quedan se quedan muy cortas cuando yo trabajaba con DFS hace muchos años obviamente es un producto muy distinto ahora pero lo que pasaba en esa época era que uno tenía un editor visual para configurar esos pasos pero si tú querías hacer algo que se salía de lo que la interfaz gráfica te permitía hacer tú tenías que abrir un archivo xml gigante y empezar a cambiarlo a mano y eso era mejor dicho entonces muchas herramientas ya han adoptado por esos archivos de configuración casi todos esos archivos suelen ser en formato YAML en formato .gml YAML se ha posicionado muy bien para hacer cosas lo que se llama infraestructura como código ustedes van a ver que muchísimas cosas están hechas en YAML ¿listo? entonces ese es el formato del archivo de GitHub en cada plataforma va a cambiar pero la idea general va a ser la misma ¿listo? entonces ¿qué es lo que hace aquí? bueno este nombre es lo que tú le quieras poner aquí lo estás definiendo en trigger entonces le estás diciendo que es en un push ¿cierto? pero te voy a decirle también que esto es en un pull request entonces imagínate un proceso o un proyecto donde tú eres el que tienes que hacer el co-review entonces el desarrollador o la desarrolladora trabaja en su rama y luego tiene que hacer un pull request pero imagínate que tú hicieras esto tú dices no yo solamente voy a revisar el código si la integración continua pasa entonces cuando haga el pull request se puede ejecutar la integración continua y ya cuando llega el momento de revisarlo pues ya el build pasó o sea ya por lo menos sabes que esa persona o que ese cambio que está subiendo no está rompiendo el build entonces ya de alguna forma eso te da como más confianza y sabes por lo menos que si unas prácticas mínimas antes de empezar a revisar el código ¿listo? entonces ya luego llega el proceso de build en este caso en particular les estoy diciendo que va a correr en Ubuntu ¿listo? en la última versión de Ubuntu que GitHub tenga configurado ¿listo? este latest varía mucho de herramienta herramienta cada herramienta sobre todo cuando está en la nube va añadiendo soporte a los sistemas operativos en la mía que estás necesitando también podrías probar en Windows también podrías probar en Mac entonces si tienes una aplicación por ejemplo Mac OS pues que tienes que hacer ese proceso en una Mac también lo puedes hacer normalmente cuando uno quiere correr interacción continua en Mac suele ser un poquito más costoso y en este caso en particular de GitHub uno define esta matriz o esta estrategia lo que hace es de alguna forma decirte qué variantes quieres probar ¿cierto? entonces en este caso yo le estoy diciendo quiero probar contra GitHub 3.7 y 3 perdón contra Python 3.7 y 3.8 va a correr este mismo proceso podría hacerlo también con distintos sistemas operativos entonces yo podría decirle quiero que ejecute esto en Windows y en Linux entonces tienes una aplicación por ejemplo que es multiplataforma tienes clientes en ambos sistemas operativos imagínate tú a mano teniendo que probar eso haces un cambio en tu máquina digamos que tu máquina es Linux lo probas ahí te funcionó luego tienes por allá una máquina virtual lo tienes por allá un escritorio remoto en Windows bajas el código allá y lo ejecutas allá o sea te vuelves loco probando todo aquí tú ya puedes hacer todo eso listo o sea ya le dices oye quieres seguir que corra en tal sistema operativo lo haces o quiero que me corra en ciertas versiones entonces tienes un código nuevo tienes una aplicación nueva digamos que para las personas con tu net estágio 2.net 5 quieres probar que tu aplicación funciona con 2.net 5 entonces tú lo que puedes hacer es si ya en la interacción continua si el servicio te lo soporta tú podrías configurar el build para que también corra con 2.net 5 y ver qué pasa con tu aplicación ahí ¿cierto? pero entonces mira que siempre que o sea cuando empiezas a tener esto ya mira mira lo fácil que eso va a ser cosas mucho más potentes que hacerlas a mano es un desgaste ¿listo? entonces listo entonces voy a terminar de revisar el archivo y vamos a echar ¿listo? entonces ah bueno entonces ya tenemos los pasos que se van a ejecutar en este link en particular lo primero es su check out entonces en Github lo que van a encontrar es que digamos que el bloquecito más pequeño de una integración con Github es un action ¿listo? entonces dos actions hagan de cuenta que son como tareas que ya vienen listas para hacer ¿listo? entonces esta es una tarea que ya ya está lista ¿cierto? y ustedes solamente la ejecutan estas acciones esta ya Github provee unas hay un market que dicen en realidad ustedes pueden montar muchísimas más acciones pero esta acción ¿qué es lo que hace? lo que les decía hace un rato va al repositorio y hace un pull se trae hace un check out se traen los cambios de repositorio a una máquina un docker hay algo por allá dentro de los servidores de Github donde se va a bajar ese código y se va a ejecutar este proceso dice entonces este check out es tráiganme los cambios ¿listo? aquí luego estamos instalando Python o estamos habilitando Python en este build estamos entonces diciéndole queremos utilizar Python y en este caso esta acción en particular recibe un parámetro que es este arreglo de versiones arreglito de versiones para decirle que quiero que esto vaya a contar 3.7 y 3.8 eso quiere decir que él internamente va a tener que tener esta adhesión de Python instaladas y ejecutarlas ¿listo? y luego entonces ya vienen pasos propios en este caso esto es mío instalo las dependencias en este caso instalo PIP ¿cierto? PIP es hagan de cuenta como un NPM ¿cierto? para instalar los paquetes instalo PyTest instalo mis dependencias ¿cierto? en caso de Python yo aquí tengo mi archivito con mis dependencias lo instalo esto es lo mismo que ustedes harían en Maven lo que harían en LPM lo que harían en con Nougat entonces todo va como por la misma línea o sea en algún momento discutíamos con alguien que los lenguajes de programación y las herramientas cada vez tienen como aparecerse más entonces por eso les digo que esos conceptos extrapolan perfectamente a muchas tecnologías y luego está la prueba unitaria entonces miren que lo que dice acá que fue poner el comando PyTest aquí hago exactamente lo mismo este PyT acá lo que me está diciendo es que ahí en la línea siguiente se vienen una serie de comandos esto es pura línea de comandos entonces el comando se llama PyTest ¿cierto? ¿yo podría tener más pasos? por supuesto algo que no normalmente se lo hace con un proyecto Python o un proyecto Jaslin es correr un linter entonces yo puedo utilizar alguna herramienta de linter puedo utilizar PyNin puedo utilizar eh puedo utilizar Flake creo que se llama lo configuro lo instalo ejecuto en linter valido el código valido un montón de reglas entonces aquí puedo hacer muchísimas muchísimas cosas ¿vale? ¿qué tienen que hacer ustedes? en la herramienta que hayan utilizar eh estudien cómo se configuran esos archivos definan qué proceso quieren ejecutar y lo van automatizando entonces ya ves que ustedes pueden empezar a jugar con eso y en BIN les ayuda a asegurar la calidad del código entonces supongamos cosas pasan o pasan accidentes uno por error y veces borra líneas de código eso pasa entonces digamos que yo estoy aquí trabajando y en este método de agregarme en perecía yo llegué y borré esta línea la hora se me fue se me fue el dedo cambió otras cosas y se me fue y luego llegué y mandé eso al repositor eso suele pasar mucho por cierto un tip que yo recomiendo mucho es antes de que vayan a subir cambios verifiquen qué fue lo que cambió para que ustedes estén seguros hay que eso no hace cambios sin querer en los archivos y esos cambios también se van se me fue esa línea de código se me fue no corrí las pruebas unitarias porque tenía FAQ porque no sé no las corrí cierto pasa pasa muchísimo más de lo que uno se imagina listo entonces subí ese repositorio no sé voy a poner aquí change service listo mandé esto hice mi commit hago mi pull listo y me devuelvo me devuelvo a mi repositorio listo entonces acá apenas yo haga esto miren que aquí me salió este amarillito se está ejecutando miren que me mostré el nombre del commit y ya se está ejecutando cierto bueno entonces miren que aquí falló cierto aquí ya falló este tema miren que ya las pruebas fallaron listo entonces aquí yo sé yo sé ya ya sé automáticamente que falló en la iteración cotidiana me lo avisó yo ya recorrido la prueba localmente la debería haber ejecutado pero pero recuerden siempre que en un proceso que requiera disciplina humana si no hay algo ahí de por medio una automatización un proceso o algo digamos que el ser humano suele ser esa parte fragile cierto y como desarrolladores también nos pasa entonces ahí está cierto entonces miren que el commit falló ya me avisó esto yo lo puedo conectar por ejemplo con Slack que me avise y yo ya sé que el commit está roto cierto y ya eso me obliga a ponerle cuidado si yo le añado por aquí refresquemos esto refresquemos este repositorio vamos a ver si me agarra el batch bueno el batch no me agarra listo pero miren que aquí de una vez el combi ya me lo marcó con un adx entonces es muy chévere también porque la medida en que yo empiezo a integrar esto con una herramienta yo empiezo a tener más información entonces miren que aquí yo veo la historia también de lo que pasó este commit falló este fue exitoso este fue exitoso entonces yo también puedo empezar a analizar qué fue lo que pasó y eso me puede servir para tener más información de lo que está pasando cuando desarrollar a nivel del equipo ya digamos que ahí es donde uno empieza con el proceso cierto entonces tú defines su política de branches hay prácticas que dicen por ejemplo que todo el mundo debería hacer commit a la misma rama pues bueno haga la misma rama mire usted como bonitita pues que eso funcione bien de que no se debe introducir cambios inestables de que existan la previsión de que existan los pull requests hay equipos que quieren utilizar un sistema de ramas por ambiente entonces tiene la rama master la rama dev la rama test hay equipos que trabajan feature branches entonces cada vez que van a trabajar una funcionalidad nueva sacan un branch cada uno tiene sus pros y sus contras entonces de ahí va muy amarrada cómo se organiza esto cierto pero el punto es que la integración continua es ese robotcito que nos ayuda a aumentar esa calidad y que de alguna forma le quita el esfuerzo a la digamos que la persona de ser disciplinada obviamente tiene que haber una disciplina pero esto ayuda a corregir muchos errores listo entonces aquí voy a utilizar todos los builds y demás entonces ese era el demo que les quería compartir ¡Suscríbete al canal!